8 con 9, Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Buenos días a todas y a todos. ¿Por dónde quieres empezar? Vemos todavía muy fuerte el hashtag narco presidente. No, fuertísimo, sorpresa, el número uno, Ciro. Tu columna de hoy en Milenio, el discurso del miedo, debate, el domingo, ¿por dónde quieres empezar? Pues yo empezaría por lo principal, por el asesinato de Gisela Gaitán en Guanajuato. Porque hay asuntos que deben investigarse. Hay un oficio del INE a la Ople de Guanajuato solicitando protección para sus candidatos. Hay una respuesta del Ople diciendo que no se puede dar protección porque no son candidatos aún. Hay insistencia otra vez en que Gisela ha recibido amenazas y se pide protección. Y esto se hace oportuna y oficialmente por los conductos adecuados y respetando los protocolos establecidos entre el gobierno federal y el INE para protección de candidatos. Esto se hace. Están los oficios. Se cruzan los oficios. ¿Qué hacen Sinué y Carlos Samarripa? Nada. Se cruzan de brazos. Diego Sinué Rodríguez, el gobernador. Diego Sinué Rodríguez, el gobernador panista de Guanajuato y el procurador eterno que entró en 2009 y va a salir en 2028. Carlos Samarripa. Ese es un caso extraordinario. Sí. Extraordinario. Estamos hablando de 19 años. ¿En qué democracia un hombre se instala 19 años en un cargo? ¿Y en qué democracia se mantiene a un hombre en cuya gestión Guanajuato se ha vuelto el estado más violento de la república? ¿Y se mantiene ahí? Entonces, aquí hay una cuestión que es muy grave. Se solicitó protección. Se sabía que había amenazas en contra de la candidata. Y no se hizo nada. Bueno, sí se hizo. Actuaron los criminales. Actuaron los criminales. Yo hago una reflexión sobre el discurso del miedo. Que es esta cosa que está presente en cada uno de los eventos, en cada una de las comparecencias públicas de Xochitl Galvez. El miedo. No tengas miedo. Es uno de sus lemas de campaña. Resulta que el miedo es una emoción básica. Miedo sienten los animales. Y los hombres y los hombres y los seres humanos. Pero es una emoción básica que ciega la razón y hace a los individuos huir o atacar en manada. Y el miedo se contrapone con el libre ejercicio democrático que descansa en la conciencia, en la razón. Yo sostengo que Xochitl Galvez no pretende liberarnos del miedo. Cuando habla del miedo trata de esparcirlo, de sembrarlo, de contagiarlo. Y cuando habla del miedo más que liberarnos, pretende esclavizarnos. Digo que aún a pesar de los hechos violentos, que me parecen en este caso una suerte de espaldarazo a este discurso del miedo. Pero ¿a cuáles te refieres? Porque nada más en los últimos 10 días tenemos cuatro muy importantes. Me refiero al asesinato precisamente de Gisela Gallardo. Porque dijiste hechos de miedo. Si nos vamos dos días atrás, caemos en Guerrero y tres días atrás en Sinaloa. Considero que el NARCO está diseñando operaciones, por eso, que está viendo una serie de acciones que tienen alto impacto mediático y tienen ese carácter. Desde hace muchos años. No, últimamente hay un incremento de actividad y tiene un perfil de impacto mediático. ¿Meterías ahí, por ejemplo, lo que ocurrió en Culiacán hace dos semanas? No. ¿Este secuestro masivo? No, eso tiene como otro perfil. Eso aún no se aclara. Pero tiene otro perfil. Y Nuevo León, ¿no? Que son dos casos de secuestro masivo. Porque no hubo muertos incluso. No, estoy hablando... Hay ocho desaparecidos en Culiacán. Todavía. Todavía. A dos semanas. Todavía. Pero le veo otro perfil. Que aún no ha sido del todo aclarado. Porque no hubo denuncias, porque la gente no se presentó. Y se habla de un conflicto entre un sector del cártel de Sinaloa y otro. Y de un conflicto familiar, incluso. Entre el tío Aureliano y los chapitos. Y esto puede suceder en un entorno de base social de una de las bandas. Pero no está suficientemente aclarado. Hablo de masacres, de otras cosas que tienen un perfil mediático. Y abro señaladamente de lo que sucedió en Celaya con Gisela Gaitán. ¿Qué hizo Gisela Gaitán? No se arredró. Dijo, yo salgo. La número 15 pigmenió. De este proceso electoral. De este proceso electoral. Todas las elecciones en México, desde 1994, tienen un perfil violento. Con asesinatos desde el 21. Alguno en el 2018. Pero especialmente desde el 21. El narco quiere votar. El narco quiere votar. Y aquí cazan. El discurso del miedo de la oposición. Y las acciones del narco se complementan. Le dan sentido unos, unas, al discurso de la otra. Eso sucede en la práctica, en el subconsciente. Y eso quiere ser explotado. Ahora, yo sostengo que las multitudes que salen a los mítines de Claudia Sheinbaum, que lo que está pasando en términos de movilización social en el país, se contrapone con el discurso del miedo. Es el mejor argumento. La gente no tiene miedo. La gente tiene la decisión de transformar al país. Una gran cantidad. A ver, Claudia Sheinbaum está haciendo, al menos en el seguimiento que hacemos nosotros, mítines muy al estilo de los mítines de campaña con los suyos. Muy bien organizados, muy bien protegida ella. Pero yo, eso que hablas tú, de ver a la gente desbordada cuando pasa Claudia Sheinbaum. Yo sí lo he visto. Veo mítines concurridos, muy bien organizados, bien promovidos, eso sí. Bueno, yo tengo otra lectura. La semana pasada de eso escribí, de estar en recorridos con ella. Mi lectura es, hay un hecho que es sobresaliente, inédito para mí, que he cubierto las últimas cuatro campañas presidenciales, la presencia de los jóvenes. Y he visto vallas de cuatro cuadras, de cuatro cuadras. Entonces, esa emoción desbordada sí la veo. ¿Y dónde la veo fundamentalmente? Y es un dato muy relevante en las mujeres jóvenes. Estoy viendo en los mítines a una gran cantidad de mujeres y a una enorme cantidad de muchachas. Eso, incluso en el 2018, cuando la campaña empezó a desbordarse, la ausencia más señalada era la de los jóvenes. Hoy hay una inversión. Los jóvenes son los actores más protagónicos en la campaña. Vamos a poner atención en eso, ¿no? Hay que poner atención en las imágenes. Yo lo tengo filmado, y lo tengo filmado, y es para mí un espectáculo único, no lo había visto. Y mencionó, de hecho, cuál era el lugar, ¿no? Las cuatro cuadras, ¿no? La semana pasada. Sí, era... Tehuacán. Tehuacán, Puebla. Tehuacán, Puebla. Vamos a pausa, 8 con 20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez. 8-24, seguimos conversando con Epigmenio Ibarra. Algo más sobre lo que escribes hoy en Milenio, porque hay otros temas. Además, hablábamos en el corte de la difusión de las imágenes del hinchamiento de las personas que... Todo indicaría que mataron a una niña. Todo indicaría a una niña de 7 años en Taxco. Tenemos ese tema, pero bueno, o terminamos... Terminemos con eso. De alguna manera se van conectando. Se van conectando. Hay un subtexto que es el miedo. Que es el miedo como elemento primordial de la campaña opositora. Quieren contagiar el miedo. ¿Te parece lo que están diciendo? Es quitémonos el miedo. Lo que dicen es quitémonos el miedo. Esa es una trampa retórica para enmascarar una intención evidente. ¿Y la intención sería cuál? La intención evidente es decir, en este país, para quitarnos del miedo hay que usar la fuerza. Basta de abrazos. O la autoridad. Basta de abrazos. Más que la fuerza, la autoridad. No, es un llamado a la fuerza. Ellos te van a decir que es a la autoridad. Sí, ellos van a decir muchas cosas. Lo cierto es que incluso en el nombre Fuerza y Corazón por México viene la promesa implícita. Fuerza y Corazón por México. Así se llama la alianza. Sí, 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 pero ¿cuál es la promesa? La fuerza. La fuerza. Ellos quieren enfatizar el problema de seguridad y para decir nosotros tenemos la solución y es el ejercicio de la fuerza. La fuerza del Estado. O de la autoridad. Es que ellos dicen autoridad. Autoridad y poder para ellos tienen una connotación, que es la aplicación de la fuerza. Nosotros en México sabemos, porque lo estamos sufriendo en carne propia, lo que implica la aplicación de la fuerza para combatir la violencia. Y también lo contrario. Pero lo que implica la aplicación de la fuerza es la masacre, es el fortalecimiento de las organizaciones criminales. Aquí te lo he dicho varias veces. Hay varias determinaciones que uno ha de tomar cuando emprende una guerra. Sí, sí, sí. La primera es la capacidad logística y financiera del enemigo. Está intacta. Nunca se atacó el problema de las armas con Estados Unidos. Todo indica que está intacta hoy en día. Se trata de contener. Se acaba de ganar una demanda en un estado de los Estados Unidos. Pero sigue la industria armamentística norteamericana y el doble discurso del gobierno de los Estados Unidos que no ve el elefante en la sala. Tiene metido al narco norteamericano y no actúa. Tiene metidos los intereses de la industria armamentística. Y ahí viene Trump de regreso. Y no actúa. Eso por un lado, capacidad logística y financiera del narco. Segundo, la capacidad de reclutamiento, de reposición de bajas. Un ejército que tiene una capacidad de reposición de bajas es difícil de derrotar. Entonces, ¿qué sucede? Se está haciendo una acción que toma tiempo, pero que ataca el segundo punto de manera nodal. Hay que sustraer la base social al narco. ¿Cómo? Tratando bien a los jóvenes. Que ya no es el narco, Epigmenio. Ya no son necesariamente... Hay, desde luego, grupos de narcotraficantes. Pero la extorsión, los reportes de extorsión ya no pasan por el narcotráfico. Son otros grupos, es otra composición. La extorsión viene del narco. Viene, pero ya no son grupos que se dediquen a traficar fentanilo, cocaína, marihuana, drogas sintéticas. Es una expresión de la descomposición de la fuerza orgánica del narco, que tiene entonces que proceder por células. Y la gente que antes traficaba cocaína y que eran de los grandes imperios, ahora se dedica a la extorsión, que es un crimen muy sencillo de ejecutar, con un revólver o una pala de madera. Y son dos hombres. Es como la extorsión telefónica. Es un crimen sencillísimo, efectivo y sencillo. Muy difícil de combatir. Fijo. Muy difícil porque está pulverizado. Pero esa expresión también, me parece a mí, del combate vía el ataque de las causas al narco. Ahora, lo sustantivo que yo veo es que la estrategia del miedo, por más que la violencia se está, digamos, exacerbando en algunos puntos y seguirá sucediendo a lo largo del proceso electoral, la estrategia del miedo no está funcionando porque la gente está saliendo a las calles, porque hay una emoción profunda por estas próximas elecciones. Hay una conciencia política creciente en la gente. Eso lo veremos en dos meses. Pues se ve ahorita. Vamos a ver qué tanta gente sale a... Quiero ver sobre los resultados, ¿no? Pero yo siento y lo veo, y es lo que he estado filmando incluso, lo que viene el Zócalo con esa enorme cantidad de gente, lo que he visto en Tehuacán, en Marabatío incluso, Marabatío, con Claudia, es que la gente quiere salir y tiene emoción y decisión y conciencia. Y ante eso, ¿qué hace una candidata amenazada? Sale a manifestarse en la ciudad más violenta de México. Y la gente no le falla porque la acompaña. ¿Quién le falló a Gisela? Le falló el gobierno panista de Guanajuato. Le falló el Estado mexicano. Y le falló, pero en el ámbito local, porque eso está así. Porque hubo una solicitud de protección girada a las autoridades locales que no fue atendida por las autoridades locales. Anoche preguntábamos en la televisión si dos policías municipales habrían cambiado el curso de las cosas. Hipótesis, quizá. Hipótesis, te la pongo al revés. Pero cuando ves la capacidad de fuego de estas personas, dices, no sé si con dos policías municipales ahí, Gisela seguiría viva, no lo sé. Es una acción disuasiva. Y no sé el entorno porque la filmación no se define. El entorno es brutal. Es la zona quizá más violenta de la violentísima Celaya. A lo que me refiero es a la escena del crimen. Va un grupo de personas manifestándose y se escuchan balazos. No sé si los balazos se produjeron a corta distancia, si produjeron a larga distancia. A ver, AM hoy hace una muy buena reconstrucción de los hechos. En la M. A ver, Manuel, que nos te escriba. Hace una muy buena reconstrucción. Pero independientemente de eso. Pero a lo mejor, a lo mejor, en una circunstancia, la presencia de hombres de seguridad podían haber atisbado, haber prevenido y haber disuadido. La seguridad disuade. La ausencia de seguridad incentiva. A eso me refiero. Entonces, no se le prestó seguridad a una mujer amenazada después de haber cursado solicitudes para que se le brindara seguridad. Tanto que la gente del INE está diciendo, nosotros sí dijimos. Sí, 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 sí. Nosotros le advertimos al gobierno de Guanajuato. No, y la autoridad electoral de Guanajuato lo dijo. Nosotros solicitamos ese apoyo. O sea, se corrió el trámite. Hay que ir y presentar la solicitud ante el INE, tratándose de candidatos locales. El INE la pasa al organismo electoral local y el organismo electoral local se lo pide a la Secretaría de Seguridad. Ese es el trámite. Primero pide que se establezca una querella y se compruebe que existe necesidad. Pero digamos, pero la dinámica es esa. Bueno, la verdad es que se cruzaron de brazos al final y los hechos son así. La otra verdad que yo quiero resaltar es que la gente salió a la calle. No es temeridad. La gente... Ese grupito de gente que acompañó a Gisela salió a la calle. San Miguel Topan. Ella salió a la calle. Eso es acto de valentía. No es temeridad. Es conciencia. Y eso es lo que siento que está pasando en el país. Que hay conciencia. Y que este... Esta contienda electoral tiene características plebiscitarias. Hay dos proyectos enfrentados. Y mayoritariamente la gente está tomando una decisión. Esa decisión está impulsando a la derecha. A una actuación que a mi juicio nace de la desesperación y nace del viejo recurso. Estamos en términos del discurso de la derecha instalados en el 2006. Piden autoridad y piden orden. Piden autoridad y piden orden. La vieja promesa del orden. Orden y progreso. Orden y progreso. Así se alzó. Piden autoridad. Piden orden y progreso. En muchas regiones del país no la hay. Piden orden y progreso. Y en casi todas las regiones del país. Claudia Sheinbaum ha visitado muchas regiones. A ver, ahí nos quedamos. Hacemos una pausa. 8.35 volvemos.